Tres dominicanos pegaban de honrón el martes y Blady lo hace de nuevo. Revisamos el Plátano Power. Los Twins y los Guardianes tenían una doble cartelera y esta era Jorge Polanco de vuelta a la alineación y lo hacía en grande con este tablazo por Letfeo. El número 8 de la temporada para Jorge Polanco que aquí le pegaba bateando a la derecha. De 4-2 bateaba en su regreso a la alineación con tres empujadas. Llega a 36 y su promedio de bateo está en 2-50. Los Doyers y Colorado y este es Hanser Alberto en la alta de la segunda y aquí le pegaba con todo el Plátano Power por el jardín izquierdo. No la busquen más. El segundo cuadrangular para Hanser Alberto que ayer bateaba de 3-1. Llega a cinco empujadas y batea para 2-33. Los Padres en Arizona y nos vamos hasta la quinta con Nomar Mazara. Aquí venía a batear con un corredor en base y le pegaba hacia su banda. Y esta está del otro lado. El segundo cuadrangular para Nomar Mazara que en el día de ayer bateaba de 3-1 con dos empujadas. Suma 12 y su promedio de bateo lo deja en 2-99. Si usted quiere es redondelo. Y fíjense ahí este majaguazo. Cerramos con el partido de Boston y los Azulejos. Y en la novena entrada del partido empatado y viene el que todo el mundo quería ver. Aquí producía la más importante. Y sí, esta es mi casa. Decía Brady. Eufó. Cerramos esta edición del Plátano Power. Recuerda que puedes votar por él o por cualquiera de estos muchachos para el Juego de Estrellas. Te dejamos el enlace en la caja de los comentarios. Y también en la descripción del video. Recuerda que puedes votar hasta 5 veces al día. Y hasta mañana cuando cierra la primera ronda. Así que no pierdas tiempo. Y ve a votar y vamos a apoyar a los nuestros. Si te gustó este video, ya sabes, comparte, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal, no olvides darle a la campanita. Bye, bye.